En el 2007, cuando la catástrofe causó anegaciones severas en el Estado, teníamos un presidente panista de origen michoacano que a través del entonces gobernador Andrés Granier sintió el sufrimiento y la impotencia de las familias tabasqueñas que estaban perdiendo absolutamente todo lo que durante su vida habían podido obtener para el bienestar de sus casas. En ese momento no hubo reunión, no hubo compromiso ni viaje que importara más que venir a Tabasco a vivir en carne propia lo que sucedía y valorar presencialmente la magnitud del problema, así como tomar de inmediato medidas adecuadas para apoyar a todas las familias que habían resultado afectadas. Hoy, que la historia le dio a Tabasco la oportunidad de poner en la encilla presidencial a un tabasqueño que cuando era nadie sí se mojaba los pantalones en las comunidades y tomaba los pozos para exigir ayuda y cerraba calles para pedir atención del gobierno, el presidente de hoy, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tenía tiempo para ir con las familias que tanto lo han querido, que confiaron en su paisanaje para ponerlo en donde está. Resulta que para el presidente de México hay prioridades en las que no se contempla volver a mojar sus finos zapatos al lado de su pueblo, ni el enviar de inmediato a toda la maquinaria federal para sacar a la gente del peligro, a las niñas y a los niños que nadan entre el agua sucia, a los adultos mayores y discapacitados que no pueden moverse. Ahora sí, ya siendo presidente dice que 10 mil pesos son suficientes, pero cuando era oposición decían que era una miseria para el pueblo. Ahora que la gente tiene el agua en el cuello, que su pueblo lo necesita, se va en avión a la Ciudad de México a atender sus cosas porque no tiene tiempo para Tabasco, porque no es su prioridad mandar ayuda al Estado. Diputadas y diputados, de nada nos sirve que teniendo hoy el pueblo entre el agua le digan a la gente que espere tres días hasta que se les antoje hacer un plan integral, en nada soluciona de inmediato a las miles de familias que han perdido todo y que no pueden moverse porque no tienen los medios y porque temen perder lo poco que sí salvaron. La tragedia que se vive, la angustia que una servidora palpó en estos días porque fui a costalar al Grijalva, al Carrizal y fui a ayudar a personas a Macuspana, no es cosa menor, no es algo que requiera que esperemos más días. Mandaron, mandaron diesel a lugares donde no hay bombas, mandaron 20 militares en costalar hace dos días en donde urgía tener la zona militar en supercoordinación apoyando. Dejen de dar falsas esperanzas al pueblo, dejen de dar soluciones futuras que no rescatan a los que están en los techos de sus casas en estos momentos, sufriendo el pésimo manejo de esta crisis de parte del gobierno. Somos un poder autónomo, un poder con la obligación de exigirle al gobierno que destine los recursos, que recorra con nosotros las mismas zonas afectadas, para que en carne propia vivamos lo que el pueblo vive y que con sensibilidad exijamos el apoyo que nuestra gente merece. Por eso exhorto al presidente de la República, a nuestro gobernador, a nuestros presidentes y presidentas municipales y a ustedes, compañeras y compañeros diputados, para que nos pongamos las botas y vayamos con el pueblo a demostrarle que sí somos sus representantes populares, que sí nos ocupa lo que están sufriendo, que sí hay amor por Tabasco y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar a que recuperen su paz, sus cosas y la dignidad de sus familias. Tabasco no puede esperar más y ustedes no pueden dejarlos solos. Es ahora o es nunca. Es ahora o es nunca. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias.